Hola, buenas noches. El tema de esta noche es una reflexión sobre el desapego. Cuando pensamos en la palabra desapego, lo asociamos con indiferencia o desinterés, como si no nos importara. Sabemos que queremos a la familia, a los amigos, a nuestros sueños, nuestro trabajo y cómo podemos demostrar desinterés. En espiritualidad el significado de desapego es totalmente diferente. En espiritualidad el desapego significa libertad de las cosas o circunstancias. Estamos condicionados por la familia y la sociedad hacia ciertos valores, expectativas de comportamientos que a través del tiempo sostenemos como verdades. Creamos etiquetas de lo que es bueno y lo que es malo. Este condicionamiento nos da paso a pegarnos a las personas, a las creencias o cosas. En consecuencia, nos preocupamos por lo que otras personas piensan y lo que esperan de mí. Entonces, al querer que las personas piensen bien de uno, de pronto experimentamos sufrimiento cuando no tenemos control de los resultados o de cómo reaccionan las personas a las situaciones y así pues enfrentamos frustraciones o decepción. El apego también puede aparecer como miedo a perder lo que valoramos. Da paso a los emociones como la ira cuando nos sentimos decepcionados por el comportamiento de otra persona o porque algo no salió como queríamos. Y así vamos a ir ganando una serie de esquemas de comportamiento a través de la vida sin darnos cuenta. El desapego, por otro lado, nos permite dejar ir el sufrimiento a través de la aceptación de lo que está pasando y la confianza de saber que lo que pasa es temporal. Desapegarse significa elegir tener una mente tranquila y contenta sin importar cuáles sean sus circunstancias externas. El desapego nos permite responder de manera creativa en lugar de emocional a los desafíos que trae la vida. Al aceptar las cosas con desapego, somos libres para trabajar en soluciones de manera objetiva, sincera, porque queremos un resultado que beneficie a todos los involucrados. Y de manera creativa al usar la mejor manera posible para solucionar. Esto es mejor así o es mejor ver las cosas con desapego o objetividad porque no tenemos la angustia emocional que trae el apego. Elijamos por un momento separar no separarnos de situaciones y etiquetas. Así soltar las preocupaciones del día, confiando que todo saldrá como se supone debe ser. Encontremos un lugar tranquilo y retirémonos por un momento para dar espacio a reconocer nuestro ser interior, nuestro yo espiritual, nuestra divinidad. Ese punto de luz brillante que recibe en el medio de la frente. Comencemos esta meditación soltando la tensión y el estrés del día. Nos permitimos relajar la mente, el cuerpo, para llevar nuestra conciencia a un estado de calma y paz. Asegúrase de estar cómodamente sentado con los pies tocando el suelo. Respirando por la nariz, cuente hasta seis. Y exhalando, cuente hasta seis. Nuevamente, inhale lentamente. Y mientras exhala, permite que su relajación se profundice. Tome una respiración lenta y profunda. Cada vez que exhala, imagine que va más y más profundamente en el centro de su ser. Sintiéndose tranquilo y relajado. Completamente en paz. Vamos encontrando una quietud interior. Permitamos por un momento elegir conscientemente enfocar los ojos en un punto fijo en la habitación. Simplemente preste toda su atención a un punto enfrente suyo. Relaje su mirada. Y simplemente inhale y exhale. No hay nada que hacer en este momento. Solo enfoca tu mirada en ese punto, inhala y exhala. Si observa que algún pensamiento llega a su mente, déjelo ir y concéntrese en el punto. No hay nada que hacer ahora mismo más que inhalar y exhala. Solo sintiendo como el aire entra en su cuerpo. Dejando oír cualquier pensamiento que llegue a la mente. En este estado de conciencia del alma, no soy este cuerpo o las expectativas que la asociación tiene de mí. Yo el alma no tengo miedo de perder nada, sino solo de ganar claridad de mí mismo. Respiró paz y exhaló libertad. En cada respiro me siento cada vez más estable. Cada vez más seguro. En la quietud encuentro la paz. La libertad para ser feliz. El amor interno. La fuerza para enfrentar el mundo cambiante de la materia. A medida que nos adentramos profundamente en este centro de nuestro ser interior. El alma. El mundo de la materia se disuelve por completo. En la quietud encuentro estabilidad en mi propio sentido de ser. Soy luz. Soy un alma poderosa y eterno. Mi naturaleza original es paz. Mi naturaleza original es el amor. Mi naturaleza original es alegría. Es verdad. Vuelvo a la esencia de mi ser y me encuentro en casa. En mi casa espiritual. donde vibraciones de amor y paz me envuelven. Una luz roja dorada penetra mi ser. Y rayos de luz emanan de mí en todas direcciones. A mis proyectos. A mis proyectos. A mi familia. Amigos. Colegas. Al mundo entero. Soy un faro espiritual. Un brillante. Un brillante punto de luz al servicio del mundo. En esa conciencia puedo conectarme con la fuente. Con el padre. El todo poderoso. Eterno. El alma. Suprema. El alma. Suprema. En mi mente y corazón. Su luz me envuelve como el cálido abrazo de un padre amoroso. O de una madre amorosa. Su luz tan poderosa penetra cada célula de mi ser. Me siento tan agradecido, tan feliz, tan amado, tan seguro y completo. Este es mi destino final y más alto. Nos quedamos con estos sentimientos por un tiempo más. Sintiendo su amor. Sintiendo su amor. Sintiendo su amor. Sintiendo su amor. Su paz. Su pureza. Sintiendo su amor. Sintiendo su amor. Sintiendo su amor. Inhalamos profundamente. Y exhalamos lentamente. Respiramos. Y exhalamos dándonos cuenta de los sonidos que nos rodean. Sintiendo el cuerpo en la silla. Tomando conciencia de nuestro entorno. Respire profundamente. Y exhale moviendo sus manos y pies. Y estamos de regreso para continuar una noche tranquila y pacífica. Espero que hayas disfrutado de esta meditación. Que tengas unas buenas noches. Gracias. 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 Gracias.